Bienvenido a los podcasts de GregorySmith.wine. Un miembro de la Unión Europea, los vinos de Italia están sujetos a la legislación de la UE. Esta clasificación se puede visualizar como una pirámide, la pirámide de calidad. Al pie de la pirámide es el vino más básico, anteriormente llamado vino de dábola, o vino de mesa. Actualmente se llaman simplemente vino o vino de Italia. Estos pueden ser vinos varietales, elaborados de una sola variedad de uva, o vinos genéricos sin mención de variedad de uva ni añada. IGT es el acrónimo del término Indicazione Geografica Típica, en castellano Indicazione Geografica Típica. La designación equivalente de la Unión Europea es Indicazione Geografica Protegida, o su equivalente en italiano Indicazione Geografica Proteta. Se puede encontrar el término italiano o de la UE en la etiqueta de los vinos italianos de esta categoría. Son vinos que poseen un origen geografico determinado y que tienen alguna calidad o reputación que se deben a dicho lugar de origen. Los vinos están sujetos a controles más estrictos que los de la categoría básica vino, pero controles menos estrictos que los de la categoría superior D o P. Según la última actualización del Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales en diciembre del 2020, el país cuenta con 118 IGTs. D o P es el acrónimo de la Unión Europea que significa Denominación de Origen Protegida, o su equivalente en italiano Denominazione di Origine Proteta. Estos son vinos cuya calidad o propiedades están determinadas significativa o exclusivamente por el entorno geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. En Italia, dentro de esta categoría hay dos subcategorías, DOC, o Denominación de Origen Controlada, y DOCG, Denominación de Origen Controlada y Garantizada. En teoría, estos representan los mejores vinos de Italia. En el caso de los vinos DOCG, estos vinos pasan por pruebas de laboratorio y también pruebas sensoriales realizadas por un panel de expertos, entonces estos vinos no son simplemente controlados, pero también garantizados. El país actualmente cuenta con 332 DOCs y 76 DOCGs. ¡SALUTE! ¡SALUTE! ¡SALUTE!